Colo Colo 1 vs Nublense Bienvenidos serremanos hinchas del Colo Colo a un nuevo video gente para reaccionar a los mejores 7 goles de este Amparez en Colo Colo gente Impresionante delantero ídolo Pero bueno, te quería mandar un gran saludo a Tyson Un artista chileno que se está dedicando a la música ya hace un tiempito Y nada, dentro de poquito la va a estar rompiendo mucho en las tarimbas Así que síganlo, acá les dejo su canal de Youtube Y chusmeven un poquito su música que es muy buena Acá también dejo los links si quieren hacer donaciones para el canal por Mercado Pago Para ver si podemos comprar la camiseta de Colo Colo No es de su obligación que donen Si lo quieren hacer lo hacen Yo no obligo a nadie La verdad que si lo quieren hacer es de corazón Si no, no hay problema igual lo usamos mucho Así que nada Pero bueno, antes de decirlo en el video tienen que descargarse OneFootball Totalmente gratis gente Esta aplicación lo tiene todo en uno Tanto para ellos como para Android Y lo mejor de todo es que te mantienes informado sobre tu equipo Por ejemplo, tildaza Colo Colo Con una estrellita Que llegan Formaciones previas al partido Próximos rivales Tabla de posiciones Mercado de pase Actualidad del club Momentáneamente Impresionante esta app Anda a descargarla Y vas a ser el más informado entre todos tus amigos Además tiene para ver partidos en HD de varias ligas del mundo Gente Así que bueno Vamos a repasar los mejores goles de Esteban Paredes Vamos allá Crack Que también quería avisar que es una vergüenza que le iban a hacer la despedida En el Monumental Y el gobierno le dio un aforo solamente de 10.000 personas Me parece muy injusto La verdad que Lo charlaba con mi amigo Tyson Es increíble como ayuda a los demás equipos Y a Colo Colo en un evento que podía despedir a su ídolo De buenas maneras Le hace el esto La verdad que es muy injusto 10.000 personas en un estadio tan grande como es el Monumental Se va a ver prácticamente vacío Porque tiene una capacidad para casi más de 50.000 Así que muy injusto gente Vamos con los goles de Esteban Paredes Vamos allá El primero Colo Colo 3 Versus Santo A ver Iba perdiendo Colo Colo Acima Miralles Mete el pase para Paredes Paredes Gol No Que golazo Que golazo Que golazo Pone el empate Pero apareció la luz De Esteban Paredes Que la ubicó lejos Se cayó y todo Y así le pegó igual Que crack Que crack Que crack La definición Y es crack El que es crack Es crack En un momento Vamos a ver acá la jugada de Miralles Que gira Se cae Se levanta Se cae y se levanta Y le pega igual Que crack Que crack Que crack De la mitad De la mitad De la mitad De la cancha No lo pieron parar Gol 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 Mamá Colo Colo 4 Versus Católica 1 De chilena Boludo Espectacular ¿Qué más se puede decir De Esteban Paredes Mira lo que hace A la U encima Pero Pierna derecha Hay un roce Me parece Ah vale Golaz Colo Colo 3 Creo que No sé Que decía A ver No Que golazo Boludo Gol Infernal Que crack Ese tipo Por favor Fíjate De donde le pega Al ángulo Un golazo A la altura De lo que Normalmente Un ídolo Claramente Un ídolo Un espacio Y saco Y saco Y saco El raso Mamá 84 Colo Colo 3 No quiero poner la música Porque me va a saltar copyright Pero igual dejo el video La lleva a pared Para acá La pico No No Lo que fue Ese gol Por favor Ah no Que delantero Que tenía Colo Colo Mira No 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 Que golazo Infernal Miró Ah no Colo Colo 1 Verso Ese gol Es de otro planeta Perdóname Que les diga Ese gol Es de otro planeta No 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 Mira lo que es Ese gol Una hermosura Controla Mira el arco Le pega Mira Mira Le pega Y adentro Impresionante Colo Colo Verso Católica Ah no tiene de hijo La católica Oh Caño Gol Nah Vamos a poner la fuerza Ah se escucha bajito El audio El video Que golazo Que metió Lo tiene de hijo La católica La mayoría De los goles Que he visto De la católica Y ahí termina El video Gente Que hermosura Que crack De jugador Que crack La verdad Que impresionado Yo ya sabía Que era muy ídolo Ya lo conocía Justamente Por Colo Colo Pero bueno No conocía Los goles Que había hecho Así que Muchos hinchas Del Colo Colo Me dijeron Que reaccionara Su mejores goles Que me iba a quedar Impresionado Y la verdad Que si Me quedé muy impresionado Por lo que vi Es un tipo Que tiene una pegada Infernal Diez puntos Se saca Puede ir corriendo Con tres hombres Al lado Que se lo va a sacar De igual manera Define Bien igual Rápido Un delantero Completo Que todo el mundo Le gustaría Tenerlo en su equipo Así que la hincha De Colo Colo Impresionante Delantero Que pasó Por su Gran club Bueno gente Y espero que En los próximos años O ahora Aparezca un delantero Igual Que Esteban Paredes Y les de mucha alegría A todos los hinchas De Colo Colo Nos vemos gente Se los quiere mucho Bye Chau